hola hola bienvenidos yo soy divan lady mx y empecemos con el vídeo de hoy si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones holi holi espero que te encuentres súper súper bien hoy quiero que me comentes desde dónde me ves este efecto está increíble y me gustaría conocer de qué país me estás viendo escribir lo aquí abajito en este tutorial te enseñaré a realizar el efecto zoom que acabas de ver y a personalizar tu whatsapp quieres saber cómo se hace quédate en el vídeo vamos a utilizar filmora 11 para grabar nuestra pantalla de nuestra computadora y nos vamos a nuestro navegador en nuestro navegador vamos a buscar google art y aquí vamos a entrar vamos a buscar la ciudad en donde queremos hacer el zoom por ejemplo yo méxico nos acercamos con nuestro mouse justo hasta el fondo y ya que hayas llegado a la ciudad vas a empezar a salir de una manera lenta ya que hayas grabado esta parte vamos a finalizar la grabación y nos vamos al editor en filmora vamos a recortar la imagen para que sólo recortemos la parte del mundo quitando los elementos que ofrece google art por ejemplo el acercamiento o para situarnos en alguna calle vamos a darle clic sobre el vídeo en donde está nuestro clip de salida del mundo y vamos a darle clic en rampa de velocidad vamos a eliminar lo que no necesitamos y en rampa de velocidad vamos a darle flash adentro vamos a aumentar un poquito esta rampa a 2.5 se va a ver de la siguiente manera esto dependerá muchísimo de la velocidad en que lo hayas grabado ya que te haya resultado como lo quieres exportas y listo el efecto es muy muy padre y muy fácil de hacer ahora sí nos vamos con la segunda parte del vídeo que es personalizar whatsapp si quieres que tu whatsapp se vea así de bonito o incluso con colores rositas y así vamos a estar utilizando stylish vamos a entrar con nuestra cuenta de google y nos vamos a whatsapp web en whatsapp web vamos a abrir nuestro whatsapp y nuevamente vamos a stylish elegimos el tema que más nos guste seleccionamos el fondo para whatsapp y damos clic en instalar estilo una vez que ya lo hayamos instalado automáticamente va a aparecer en nuestro whatsapp se ve súper bonito y cambia muchísimo el diseño de whatsapp web y le da un aspecto muy muy bonito puedes elegir el tema que más te guste y así se ve con ese tema recuerda que gratuito solamente tienes tres coméntame qué te pareció este vídeo y por supuesto me encantaría ver los resultados puedes compartírmelo por instagram para que yo lo comparta en la comunidad el comentario destacado del vídeo anterior es keila miñope gracias por dejarme comentarios tan bonitos los saluditos del día de hoy son para hermanitas hernández y para mi marichat no olvides dejar tus comentarios sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba te invito a seguirme en instagram para tener acceso a mis plantillas nos vemos en un próximo vídeo bye un próximo vídeo